Es de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por mí. Es pasión, es pasión que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre que estoy conmigo, en mi tristeza, estoy en mi alegría y en mi sufrir. Porque allí se encierra toda mi vida, si no estoy conmigo bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar conmigo, y yo soy dichosa y bien, porque me quiero también. Quiero pedir un gran aplauso a estos músicos que jugaron con nosotros, que no hay ensayos de esto y así lo hacen. Porque allí se encierra toda mi vida, si no estoy conmigo bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar conmigo, y yo soy dichosa y bien, porque los quiero también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí hay listos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!